comunícate con béisbol caliente sólo para promociones visítanos en amazon.com jy a rosario l lc estamos en la plataforma de wordmark jy a rosario l lc para que compres cosas nuevas y usadas al mejor precio del mercado diamond dios 7 en ebay la más grande saludos señoras y señores esto es béisbol caliente con un servidor pedro rosario como siempre queridos hermanos vamos todos juntos a darles las gracias a dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da todos los días de estar aquí junto a todos ustedes la familia tu familia nuestra familia de béisbol caliente así que gracias a dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted días tras días a este servidor pedro rosario dándoles las gracias a dios también a toda mi familia verdad todas las bendiciones todos esos milagros he hecho por usted mi dios a este servidor pedro rosario a toda mi familia así que le damos las gracias a dios y a todos ustedes de esta manera le pedimos verdad que nos acompañen en nuestro canal secundario y en el otro canal que tenemos aquí nuestro proyecto verdad que nacen en béisbol caliente uno de ellos es vaina sport vaina sport debajo aquí está el enlace está el link y también demo deportivo demo deportivo esos enlaces están por ahí vayan suscríbanse compartan dele me gusta apóyanos ayúdenos vamos a seguir adelante vamos a seguir haciendo y hablando y hablando de seguir adelante hablando de crecer hablando de casos que son raros verdad que dan tristeza y que están destruyendo familias este es una medida de cohesión para quien cuando el franco esto sigue caliente las autoridades dominicanas siguen buscando tomando decisiones y en el día de hoy hubo todo un aparataje señores vi un envase plástico color negro con una tapa amarilla gigante verdad y yo dije wow pero y qué es esto supuesta y alegadamente ahí van las pruebas que están utilizando en el caso del dominicano super estrella de las grandes ligas de los de everybody de tampa bay wonder franco el caso por la supuesta y alegada pues relaciones sexuales con menores de edad y esto está el color del mega brava hicimos un live ya donde pues se habla de otras situaciones hay muchas han salido muchos contenidos de prensa muchos encabezados que tienen que ver con el caso en todas las páginas de las redes sociales periódicos periodistas vídeos de todo hablando de la situación de guandel franco que es raro estos señores no me canso de decirlo hay que buscar ahí y dejar que las autoridades hagan sus trabajos verdad digo sus trabajos porque son muchos entonces luego pues uno sabrá que realmente pasó que no pasó así que vamos a pedirle a dios que todo salga como él lo quiera pues vamos a cambiar de tema también vamos a hablar de lo que son los azulejos de toronto y esta gente pues hablan sobre la decisión de hecho ellos tal este hombre tomó pues su palabra y firmó con los doyers de los ángeles dicen ellos azulejos sobre la decisión de hecho ellos tan y de firmar con los doyers estamos muy decepcionados o sea los azulejos se sienten molestos con la decisión del japonés de marcharse para los ángeles y aquí le vamos a decir a todos ustedes porque bueno él tenía el derecho de firmar con él con el que él le diera su voluntad verdad el gerente general de toronto ross adkin reveló su sentir tras perder la batalla por el mvp de la liga americana en la agencia libre recuerden que yo hay otani es el ganador del mvp de la liga americana en el 2023 ronald acuña jr pues lo ganó en la liga nacional así que el equipo de los blue de toronto han sido los grandes perdedores de la agencia libre al sucumbir en lucha por nada más y nada menos que por yo hay otani con los doyers de los ángeles el mvp de la liga americana de este 2023 optó por estampar su firma en un acuerdo de 10 temporadas y nada más y nada menos que 700 millones de dólares y convertirse en el pelotero mejor pagado en la historia de la mlb el gerente general del equipo de canada ross adkins fue enfático en expresar su frustración tras semanas de negociaciones con el jugador de dos vías quien estuvo realmente tentado a mudarse para la ciudad de toronto o sea señores que la cosa iba en serio ahora están saliendo pues realidades a la luz verdad del día están saliendo secretos que nadie sabía pues obviamente estábamos muy decepcionado con el resultado y fue una llamada telefónica muy difícil de recibir una de las más difíciles en mi carrera dijo adkin según de asociate press según de asociate press al mismo tiempo fue un proceso increíble esfuerzo grupal y colaboración con el que me siento muy bien por lo que significó para la organización y la ciudad y a la vez también el país dijo pues adkin no tengo ninguna duda de que se sintió excepcionalmente atraído por este país esta ciudad y este equipo nos sentimos increíbles con el proceso pero seguimos adelante otani decidió aplazar verdad 680 millones de dólares de su salario para aligerar las arcas de los dodgers de los ángeles que días después se hicieron del lanzador yoshinobu yamamoto por nada más y nada menos que 325 millones de dólares otani capeón del clásico mundial de béisbol se despidió del 2023 con una línea ofensiva de 304 412 654 26 dobles 8 triples 44 jorrones 45 carreras remolcadas 20 bases robadas 1066 de ops y 325 bases totales firmando un año señores histórico aparte de lo que logró como lanzador que tuvo marca de 10 ganados 5 perdidos una efectividad de 3.14 167 ponches y 55 bases por bola esto fue en 132 innings de trabajo además otani puso en sus vitrinas los premios mvp y a la vez también ganó el premio hank aaron ahí está hecho hay otani uno de los mejores jugadores en la historia del béisbol de las grandes ligas y uno que iba rumbo a eso uno que iba a convertirse quizás en un salón de la fama hoy en día está pasando una de las situaciones más difíciles para un ser humano no se la deseamos a nadie vamos a pedirle a dios a nadie perdón que todo el todo esto surja que dios sea el juez que sea dios el juez y que todo esto pase de la manera que dios así lo quiera de quien le hablamos de wander franco que está pasando bueno autoridades dominicanas determinan fecha y medida de coerción para wander franco el pelotero de los david wright de tampa es acusado por la naturaleza de la supuesta relación supuesta y alegada relación con una menor de edad y esto está cada día cada momento más triste después de que wander franco se presentara ante las autoridades voluntariamente el pasado primero de enero para continuar el juicio en su contra por la naturaleza de su supuesta y alegada relación con una menor de edad las autoridades de la república dominicana determinaron la fecha y la medida de coerción para el pelotero de las grandes ligas de acuerdo a mike rodríguez de diar baseball show ya fijó que el próximo viernes 5 de enero el jugador podría pagar una sanción económica ahí está ese detalle ahí está lo que se dice de esta información del joven pelotero de las grandes ligas wander franco ministerio público solicita garantía económica como medida de coerción la presentación de wander franco ante un juez será para el viernes a las 9 de la mañana señaló mediante sus redes sociales además del atleta el órgano acusador está procesando a la madre de la menor de quien se ha omitido el nombre por razones legales ambos fueron detenidos por las autoridades el pasado lunes señores ahí es que está lo raro de este problema pues esto fue después de una reunión entre el ministerio público y los abogados de las parte este miércoles se llevó a cabo la presentación ante el juez que exige la constitución que debería de ocurrir en un máximo de 48 horas tras la detención esto permite regularizar la prisión preventiva hasta que se determine la medida de coerción que va a ocurrir como dijimos ya el día viernes 5 de enero ahí está el problema que está metido wander franco y esperemos que todo salga bien dele me gusta a este y todo nuestro contenido recuerde suscríbase a nuestro canal es vaina sport vaina sport de modo deportivo de modo deportivo los links los enlaces están debajo de este video dele me gusta a este y todo nuestro contenido oprime la campanita de notificación déjanos tu comentario suscríbete comparte yo soy Pedro Rosario esto es Vivo el Caliente y yo le digo lo siguiente que Dios le bendiga a todos gracias gracias gracias